Desde caballos hasta dinosaurios, así son las figuras que se realizan con plantas en Huachinango, Puebla. El arrayán, una especie de arbusto, se ha convertido en el principal material para la creación de figuras monumentales en Huachinango. Los artesanos de este sitio realizan figuras de distintas formas y tamaños, pero las más espectaculares son los delfines, dinosaurios, elefantes y la Virgen de Guadalupe. Para los habitantes de Huachinango este trabajo es muy común, pero a su vez muy laborioso, pues realizar estas grandes esculturas verdes les lleva de tres a siete días. Primero mandan a realizar una estructura metálica hecha de alambre galvanizado. Teniendo lista la base, comienzan con la elaboración. Buscan matas de arrayán frondosas con las que poco a poco van cubriendo el metal, dando como resultado estas hermosas figuras verdes. En cuanto a los precios, son muy variables, pues las estructuras pequeñas tienen un valor de 600 pesos, pero las más laboriosas y grandes pueden llegar a costar hasta 12 mil pesos. ¿Ya conocías el trabajo de los artesanos de Huachinango?